Hola de nuevo, hoy os traigo un vídeo de productos terminados y ya veremos si repito o no repito con ellos. Bueno, voy a empezar por la mascarilla de Evelyn Cosmetics Bio y Alurón 4D. Es una mascarilla que compré en Primor por un euro y esto se supone que es tipo estas ampollas de Germel que te dan un efecto estirado a la primera y dice, bueno, espectacular reducción de arrugas y hidratación intensiva 24 horas ultra lifting. Bueno, yo no he notado mucho, tampoco es que tenga muchas arrugas, pero bueno, no he notado una cosa espectacular, así es que en principio no voy a repetir con ella. Lo siguiente es una mascarilla que compré en Belle de la marca Laction, también a un euro, es un reductor de poros, mascarilla reductor de poros en gel de 12 minutos. Creo que es una cola que también me costó un euro y no repito con ella, porque me pica la cara cosa mala, cosa mala, no, no, me la tuve que quitar, vamos, era una cosa que me picaba. Así es que no repito con esta marca. Terminé también los pore strip de Montagenes, tienen un precio de 1,49 de Primor, las tiritas estas para la nariz. Y bueno, con esta sí repito, llevo bastante tiempo usándolas y cuando termino vuelvo a repetir. No mucho más que hablar de ellas, imagino que todas lo conocéis ya, viene de tres tiras en cada paquetito y bueno, el resultado bastante bueno, así es que sigo repitiendo. Otra mascarilla, esta es también de Montagenes, viene así, vienen dos mascarillas para dos usos. Esta es de miel de manuca, mascarilla de peeling, purificadora, elimina las células muertas. Esta la compré en Mercadona y si no recuerdo mal, me costó 1,75. Bueno, elimina las células muertas. Pues si lo dice, lo hará. A ver, no es que se note, ¿no? Es una de estas mascarillas que se echan por toda la cara, se deja secar y luego se pelan. No se ve nada en la mascarilla en realidad, si hay células o no hay células, a lo mejor en un microscopio sí se ve, pero así a simple vista, ¿no? Pero si es verdad que la cara te queda súper... ¿cómo diría yo? Como limpita, tersa... Sí me ha gustado. Además, el olor es fantástico, es como echarse literalmente miel en la cara. Yo no sé si va a quedar aquí un poquito, vamos a intentarlo. Sí, por aquí queda un pelín. A ver... Es que es miel, vamos. Miel. Puro y duro. Está chorreando. Y el olor... Vamos, como si coges un bote de miel y te lo echas en la cara, igual. Y a mí que me encanta, pues... El olor a miel, pues... Nada, fantástico. Esto es con un olorcito ahí todo el tiempo. Muy bueno. Sí, repito. Sí, repito. Yo os digo porque la sensación de la cara me gusta mucho y además el olor es espectacular. Así que sí. Vamos a ver más cositas. Mmm... Prebase de Sephora. Que imagino que también todas conoceréis. No me acuerdo del precio porque la tengo sellada bastante. Me ha costado la vida terminarlo porque no es un producto que me guste. Se supone, bueno, que es que fina poros y demás. Yo no noto... Yo no noto en realidad ninguna mejora espectacular para nada. Y luego además tiene mucha silicona y... No sé, no me termina de convencer. Aquí dice que es, bueno, matificante, base de maquillaje alisadora, que deja la piel mate. Eh... Sin perfume... No comedogénico. No me gusta. Ni me deja mate, ni me refina los poros, ni... Es que no lo noto. Así es que nada. No repito con ella. También de Sephora. Desmaquillador fásico de ojos. Si repito, repito porque me encanta... Me encanta como... Como me desmaquilla a los ojos. Yo no soy de usar máscaras waterproof ni nada de eso, con lo cual, bueno, hasta cierto punto no sé cómo de bueno será con ello. Pero vamos con el maquillaje que yo uso. Estoy encantada. Me gusta muchísimo. Así es que repito. De hecho, creo recordar que en el vídeo anterior visteis el bote grande que me había comprado. O sea que sí, que repito. A ver, de... Primor. Compré este champú y acondicionador de Brazilian Keratin Therapy de Organics. Compré dos botecitos pequeños para probar. También hay tamaño grande. Y menos mal que los compré pequeños porque no me han gustado nada. Me dan muchísima grasa en el pelo. Pero... No. Este no es mi tipo de champú para nada. Dice que, bueno, que tiene una mezcla de antioxidante rico en aceite de coco y proteínas de creatina. Para... ¿Cómo se dice esto? Para alisar. Para alisar. Para alisar y para suavizar el pelo. Y también contiene aguacate. Aceite de aguacate y manteca de cacao. Que suaviza la cutícula para... ¿Otra vez esto? Alisar. Y para fortificar el pelo ayudando... Añadiendo brillo. No. 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 No me gusta. No me gusta. Ya os digo. Me da mucha grasa. Tengo una amiga que también lo ha probado. Y también da grasa. Le da grasa a ellas. Que, bueno, no sé si a todo el mundo le pasará. A mí sí me pasa. Y no me gusta. El olor... La verdad es que es muy rico. Pero... No me funciona. Así es que... Fuera. ¿Qué más? Rituals. Es este gel que venía en la revista... No me acuerdo si era la Lamour, la Style... Una de estas. No repito. Para nada. Vamos a ver. No repito con esta fragancia. Que es la Happy Buda. De mandarina y yuzu. No me gusta porque ya os comenté... En el vídeo... De las compras donde lo saqué. Que a mí me huele a insecticida puro y duro. No soporto el olor. Me gusta mucho la textura del gel. Me gusta... La limpieza que da. Todo muy bien. Pero el olor no lo soporto. Horroroso. El de... Arroz y cereza. Genial. El de... Rosa india y almendras. Genial. De olor. Pero este... No puedo con él. No. 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 Imposible. Es que... Imposible. Vamos. No repito. Definitivamente. A... Herborist. Es el serum revitalizante y reafirmante. Bueno. Este... Le compré... No sé si recordaréis. Si visteis los vídeos... Anteriores de compras que salía. Le compré porque estaba a 12 euros. Estaba a 12 euros porque la fecha de caducidad era en noviembre. Y... Bueno. Pues... Lo habían rebajado de precio. Su precio normal creo que ronda a los 50 euros. A ver... Para haberme gastado 12 euros... Tiene un pase. Para gastarme los... 50 que ronda... No. Para mi gusto. Reafirmante... No sé. Pero... Hidratar... Justito. 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 Pero... Súper justito. A mi piel... Mmm... No. No... No he notado nada que diga... ¡Hala! ¿Qué pasada? No. No me termina de convencer. Así es que bueno. Por el precio que tiene... Pues evidentemente menos todavía. No repetiré con él. Es una marca muy buena. La mascarilla por ejemplo... La que tiene esa que es de blanco y negro. Me encanta. Pero el serum... Quizá para otro tipo de piel sí. Pero para el mío... No. ¿Qué más? Bueno. Ahora vais a ver el bote que está un poquito perjudicado. Porque es que las pegatinas como que se levantan en la lucha. Que es el esfoliante... De... Farmona de cereza. Farmona de cereza. Esto... Sí. Repito y repito. Y vuelvo a repetir. Y... ¡Ah! ¡Ah! Jesús. Es que me están dando ganas de irme a esfoliar otra vez. A ver. Me encanta. Me encanta el olor. Me gusta la textura. Me gusta como... Esfolia. El precio es buenísimo. Es que vamos. Básicamente lo tiene todo. En uno. Así es que genial. Sí repetiré con él. Terminé... O sea, he usado antes el de melón. Pero... Repito con el de cereza. Es que tiene un olor... Tan bueno... Que es que... Para comer son las cucharadas. Me encanta. El de cereza. Definitivamente. ¿Qué más? Nivea. Loción... Bajo la ducha. Leche y cacao. Usar en la ducha. Aclarar. Piel normal seca. Con manteca de cacao. Bueno. A... A mí esto no me convence para nada. No... Noto una hidratación buena. No... No sé. No me convence. Para nada. No. 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 No repito con él. El caso es que he probado... No uno, sino dos. Pero decía el primero. Bueno, no sé. A ver, vamos a seguir probando. Nada. No me gusta como... La hidratación que me da no es la suficiente para... Para mi piel. Definitivamente. Lo mismo otras personas sí, pero a mí no. Así es que... No repito. A... Champú. Y acondicionador. De la línea Macadamia. En Primor. 1,99 cada botecito. Bueno, estoy encantada con este champú y este acondicionador. Deja un brillo en el pelo genial. No me da grasa. Me aguanta el cabello limpio bastante tiempo. Huele bien. Que se le puede pedir más. Es que... Tiene un precio bastante decente. Y me huele. Repito y repito y repito. Si es verdad que ahora mismo estoy con otro champú. Que me encanta. Yo os contaré. Pero estos, la verdad es que... Fantástico. De hecho, en el Black Friday, que todavía no me ha llegado el pedido. Señores de Primor. Bueno, me cogí como 3 botes más de cada. Y vamos, encantada con ellos. Me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Vamos, a mí me va bien. Quita esmalte de D.I. Plus con acetona. Bueno, yo normalmente uso el de Cútex. Que me gusta mucho. Pero bueno, me pilló a mano Mercadona, que lo tengo aquí al lado. Cogí este. Bien. Me gusta más el de Cútex. Pero... Bien. Me quita bien el esmalte. Y demás. No lo he probado con... Con esmaltes estos de purpurina ni nada. Con lo cual, no sé hasta qué punto será bueno con eso. Pero con los esmaltes normales da un buen resultado. Y no es excesivamente caro. Así es que, bien. Contorno de ojos de Nivea. Hidratante antiarrugas. Suaviza las arrugas del contorno de ojos. Bueno, ese es el contorno más básico que tienen. Hidratar, hidrata. Sí. Antiarrugas. Bueno. Os vuelvo a repetir. No tengo muchas arrugas. Con lo cual no veo mucha diferencia. Pero vamos, que es un contorno para mí bastante básico. Tiene aceite de semilla de uva. Muy bien. Pero bueno, no más que decir. Repito. Pues, de momento no. Porque quiero probar otros contornos. Que ya os iré hablando de ellos. Y bueno, prefiero probar otras cosas. En cuanto a precio, genial. Creo que ronda los 8 euros. O sea que, muy bien. Pero, no sé. De momento, ya os digo, no voy a repetir. Bueno, otro que se le ha ido la etiqueta en la ducha. Que es el aceite de Johnson. Con aloe vera. Sí, repito. De hecho, he comprado otro. Esta vez es el que es súper hidratante. O algo así. Un botellito rosa. No es el de aloe. Y sí, repito. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Después de ducharme. Me lo unto bien. Hidrata genial. Se absorbe rápido. Al menos en mi piel. Y sí, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta. Sigo repitiendo con él. Y ahora, os voy a enseñar. Dos muestrecitas que he terminado. Estas me las dio Noe. El día que nos conocimos. Un besazo muy grande, niña. Nos vemos pronto. Y son de la marca Etude House. Son estas dos. Coreanas. Y bueno. La verdad es que fue divertido. Porque me la probé. O sea, empecé. La iba a usar para salir a la calle. Me la puse. Y bueno. Ahora vais a ver las fotos. Porque la verdad es que... Hablan por sí solas. La primera que probé fue la Cotton Fit. Tiene protección solar 30. Es blanqueadora, antiarrugas y anti... ¿Oscuridades? Bueno. Sí. Definitivamente es blanqueadora. No sé si se refieren a que es tratamiento a largo plazo blanqueador. O... Porque claro. Aquí como viene todo en coreano. Tampoco... O si se refiere a que cuando te lo pones blanquea. Blanquea, blanquea. Pero tela sí blanquea. Aquí tenéis la foto. El olor. Genial. Huele a... Polvos de talco. Tiene un olor guapísimo. Lo que pasa es que yo no sé si tendrán más tonos. Pero... ¿Cómo explicaros? No. No. A menos que me vaya a disfrazar de geisha. No. No, no, no. Definitivamente no. Lo siento. Pero no. O bueno. O para chicas que sean extra... Extra blancas de piel. Pero extra blancas. O sea... No blancas. Lo siguiente. A lo mejor les va bien a mí. Ya os digo. Como habéis podido ver en la foto. Es que es una cosa espectacular. Blanquea. Es como la azulina. ¿La azulina se llama? O azulete o algo así. Blanco, blanco. Nuclear. Y la siguiente es... También de Tui House. Es la Bright Fit. También con protección solar 30. Y exactamente igual. Blanqueadora. Antiarrugas. Y anti... Oscureces. Oscuridades. O lo así. Es que oscureces. Bueno. Os enseño la foto. Esta como veis. Es un poquito más... Normal de tono. Sigue siendo demasiado... Quizá demasiado blanca para mi... Mi piel. Pero bueno. Esta tiene un pase. El caso es que en los algodones. Si quedaba color. O sea. Os voy a enseñar la foto. Y si que veis que tiene... Tiene tono. Pero luego en la cara es como una cosa increíble. Vamos. Blanqueadoras. De verdad que si que son. Bueno. Pues nada más por hoy. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego chicas. Y nos vemos en el próximo vídeo.